Bien, se empieza a grabar la clase de hoy, de la sesión 9, en Derechos Reales, el tema de hoy será la copropiedad, ¿no? Que es parte de este módulo de la propiedad. La copropiedad, vamos a conocer ahora tanto la copropiedad y sus alcances, pero primero vamos a hacer un recordar, así bien rapidito, de lo que hemos visto la semana pasada, cuando hemos entrado al tema de la propiedad, ¿no? La propiedad y sus alcances. Hoy día hablaremos de la copropiedad como una modalidad, también una forma de propiedad, ¿no? Las características de la copropiedad, tipos de copropiedad, fuentes de la copropiedad, cómo nace la copropiedad, ¿no? La cuota, alícuota, que también se le llama, las decisiones que se toman sobre bien común, vamos a hablar un poco de la división y partición, vamos a ver un caso de una copropiedad, ¿no? Un caso bastante general, sui generis, vamos a decirlo así. Hablaremos de cómo se extingue la copropiedad y finalmente hablaremos del séptimo pleno casatorio. Cada vez que terminemos un tema y pasemos al otro, sí les pediría que por favor estén atentos para poder hacer las preguntas del caso. Muy bien. En esta unidad, ¿qué vamos a lograr? Pues primero entender, conocer los aspectos de la copropiedad, los alcances, los límites de la misma, y desde ya los y las estudiantes van a entender los derechos de obligaciones que tiene todo copropietario, como el derecho de partición, el derecho de preferencia, ¿no? Que tienen los copropietarios, y van a conocer aspectos de la jurisprudencia en materia de transmisión de propiedad de bienes inmuebles, que es el objeto, digamos, que es el tema que ahonda el séptimo pleno casatorio, que como ya les mencioné, es una jurisprudencia que vamos a tener que leerla, comprenderla, leerla, estudiarla, porque también va a ser parte de los instrumentos que utilizaremos para la siguiente calificación, para el siguiente trabajo grupal. Bueno, la semana pasada habíamos visto, pues, la propiedad desde la historia, ¿verdad? Recordarán ustedes que hemos hablado un poco acerca de cuándo nace el derecho de propiedad, cuándo se habla del derecho de propiedad, recordarán que hablamos un poco, que fue dentro de lo que es la Revolución Francesa, con la primera constitución, ¿no? Que es denominada, pues, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Que en otra denominación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después fue mutando el nombre, ¿no? Pero en realidad es como que es la base que se creó, digamos así, la base que se ha establecido para todas las constituciones del mundo, ¿no? Entre ellas la nuestra, en el cual se decía que la propiedad es inviolable, cosa que también nuestra constitución la ha traído, y el Código Civil sigue la misma línea. Pero cuando decíamos que, ¿cómo podemos hablar de una definición de la propiedad que esté acorde tanto al Código Civil de 1984, con el, digamos, el concepto, los elementos de la propiedad que ya reconoce la Constitución de 1993? Entonces, para ello, el maestro Jorge Avenaño Valdés dio esta definición que en realidad engloba, es un concepto sistemático del derecho de propiedad, o de la propiedad, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y es que, respecto de la propiedad, un propietario, o sea, un sujeto, ejerce las facultades de usar, disfrutar, reivindicar y disponer de acuerdo al bien común, pero además lo ejerce dentro de los límites de la ley. Esto implica que la ley puede establecer límites al ejercicio de la propiedad. ¿No? Este es un concepto bastante amplio. Pero desde ya no olvidemos que cuando nos preguntan qué es la propiedad, lo primero que tenemos que decir es que es un derecho real. Eso, desde ahí debemos partir. También habíamos hablado un poquito de las facultades que tiene todo propietario, ¿no? El uso, el disfrute, la disposición, la reivindicación, ¿verdad? También hemos hablado de los límites del derecho de propiedad, que hay límites respecto al ejercicio mismo, ¿no? Con la finalidad de no caer en un ejercicio abusivo del derecho. Si eso es así, se señalaba que si el propietario, con el ejercicio de su derecho de propiedad, pues daña a otro, tendrá que indemnizarlos, ¿no? También hablábamos de los límites o las restricciones legales, ¿no? Que son prohibiciones impuestas por la ley o por las mismas cargas. Normas municipales, normas de contaminación, etcétera. Y estas restricciones legales no pueden ser exceptuadas o modificadas por actos jurídicos. También hablamos de las restricciones convencionales, aquellas que pueden ser pactadas entre dos partes que conforman una relación, ¿no? Estas deben ser inscritas, estas restricciones, porque de tal manera los terceros pueden tener conocimiento sobre aquellas restricciones que han pactado las partes. Entre estos ejemplos de restricciones convencionales, se habla de las cargas, gravámenes, bajo el marco legal respectivo, ¿no? Por ejemplo, el inscribir un arrendamiento hace que, frente a una nueva adquisición o un nuevo propietario, este propietario tenga conocimiento de que existe un arrendamiento, y si pese a ello quiere adquirir la propiedad, pues lo hace con pleno conocimiento de esa carga, ¿verdad? También el usufructo es una forma de poder inscribirlo, a efectos de que si puede ser transferible la propiedad de un bien, pues el nuevo propietario tendrá conocimiento quién tiene el derecho de usufructo, según esa inscripción, ¿no? O también, de acuerdo a lo que puedan poner en conocimiento de esto, el comprador al vendedor, por ejemplo, ¿no? Bien, también hablábamos de los límites o aquellas restricciones por interés público, ¿no? Como son las expropiaciones, en algunos casos, y las habilitaciones urbanas también. Hablábamos también de las formas de adquirir propiedad, ¿no? Son cinco que reconoce nuestro código civil, la apropiación, la especificación y mezcla, accesión, la prescripción y la transmisión, o la transferencia de propiedad, que también se le conoce, ¿no? Que se realiza por consenso y entrega, dependiendo de qué tipo de bien estemos hablando. Cuando estamos hablando, en cuanto a la transferencia de propiedad, hablamos de bienes muebles, habíamos indicado de que la transferencia de bienes muebles se hace por la tradición, es decir, por la entrega. Excepto, excepto, aquellos bienes muebles registrables. Ejemplo, los vehículos. Que no basta con que uno le entregue al nuevo propietario, digamos así, las llaves del vehículo, sino que debe inscribirse, ¿no? En el registro vehicular y con la nueva tarjeta de propiedad, ahí se puede hablar de una tradición, o de una transferencia, o un perfeccionamiento de esta transferencia, ¿verdad? Si no, resulta ineficaz, ¿ok? Bien, cuando hablábamos de la transferencia de bienes inmuebles, ahí vimos que, bueno, que en realidad es todavía una, digamos así, es todavía materia de discusión en la doctrina, en la jurisprudencia, en los órganos jurisdiccionales, en el mismo Poder Legislativo, tanto la Comisión Revisora del Código Civil, que está conformada en el Ministerio de Justicia, como las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, todavía no se ponen de acuerdo, ¿verdad? En si es factible o no modificar este artículo 949, debido a que la realidad nos lleva a darnos cuenta de que la sola obligación o el consenso no es suficiente para determinar si una persona es propietaria o no. Lo dice la norma, si bien es cierto, pero aquella persona o aquel nuevo adquiriente que no tiene una, digamos, una formalidad que le permita oponer su derecho frente a terceros sin que necesariamente tenga que ser el registro, vemos que es un poco débil el día de hoy este sistema de transferencia, porque no obliga, ¿no?, al tema del registro. Sin embargo, también existen otros detractores respecto de ese cambio, al señalar, pues, que a la fecha no nos encontramos, nuestra realidad no está apta o adecuada para poder exigir a las personas, a los ciudadanos, tanto a personas jurídicas como personales, naturales, perdón, la exigencia de ir al registro, por ser de difícil acceso, por ser costoso, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que en la situación, la realidad nos lleva a evaluar, ¿no?, qué es lo que nosotros buscamos cuando adquirimos un bien. En realidad tenemos que poner siempre en aquellas situaciones de riesgo, en los cuales no sabemos qué puede suceder si es que por algún motivo alguien pueda poner en duda, digamos así, nuestro derecho de propiedad, ¿no? Entonces, frente a los riesgos que al final pueden ser innumerables, porque en la realidad vemos que nuestra realidad cambia constantemente, ¿no?, puede suceder en uno u otro caso. Lo que se debe evitar en realidad es, pues, que nuestros derechos se pongan en riesgo de que no podamos acreditar, ¿no?, ser los titulares del derecho que decimos tener. Entonces, si bien es cierto, al día de hoy el registro no es una obligación, sin embargo, se hace necesario, ¿no?, con respecto al tema de resguardar la seguridad jurídica. Y bueno, de eso también vamos a hablar un poco cuando hablemos del séptimo pleno casatorio. Pero hoy día vamos a hablar de la copropiedad, ¿sí? Aquí les traigo una infografía bastante completa, ¿no?, de lo que vamos a poder conversar el día de hoy, en que, en cuanto a la copropiedad, en realidad, a través de la copropiedad, un bien puede tener dos o más personas, dos o más titulares, dos o más propietarios. En este caso, uno no excluye al otro. Comparten el derecho, ¿sí?, comparten el derecho, y acá no hay ni un mejor derecho que el otro, ¿no? Acá los derechos son los mismos, en igualdad. Solo que existe la pluralidad de sujetos, unidad de objeto, ausencia de una parte material, porque el compartir la propiedad no significa que vamos, eso significa que vamos a materializar nuestro derecho con, por ejemplo, metros cuadrados de un terreno. Eso no es así. Cuando hablamos de copropiedad, hablamos que somos propietarios de todo. Todos somos propietarios de todo. ¿Ok? Luego, vamos a ver, si queremos decir, bueno, ¿y a qué tengo derecho yo, si es que soy propietaria de todo, junto con otro, ¿cómo se puede materializar mi derecho? ¿Cómo puedo decir que yo soy el titular? ¿Cómo lo acredito? Pues, lo tendré que acreditar con alícuotas, ¿verdad? O las cuotas ideales, o vamos a ver cómo se... Participaciones, proporciones, como querramos llamarlo. Que es un concepto bastante abstracto. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver las clases de copropiedad también, y cómo nace la copropiedad, ¿no? A través de las fuentes de la copropiedad. También hablaremos un poco acerca de los derechos y obligaciones que tienen los copropietarios, porque el hecho de ser propietario de todo, de todos, son propietarios de todo, también conlleva esto a situaciones en las cuales no todos ejercen los mismos derechos y obligaciones a la vez. Que tengan los mismos derechos y obligaciones no significa que lo ejerzan a la vez. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y hablaremos también acerca de la partición, ¿no? Pero si queremos hablar de la noción de copropiedad, vamos a encontrar un fin número, entre ellas el Código Civil, pero aquí, por ejemplo, sus amigos de LP Derecho señalan que la copropiedad es una situación, ¿no? La denominan una situación, en la que sobre un mismo bien, sea un bien inmueble, mueble, etcétera, concurren, porque acá ellos hacen mención a bienes inmuebles, en realidad, recuerden que estamos hablando de cualquier tipo de bien, ¿ok? Concurren dos o más propietarios del mismo, teniendo cada uno de ellos una cuota ideal sobre el bien. Generalmente cada una de ellas se representa a través de porcentajes. Esta también es una infografía que encontré, bastante, digamos, coloquial, bastante dinámica, de la fuente Economipedia, que es, digamos, una web destinada para economistas, pero que también, recordemos, recordemos también, que la propiedad tiene una función económica, ¿no? Entonces es, digamos, indispensable que también este tipo de figuras jurídicas tengan que ser de pleno conocimiento de otras materias, ¿no? De otras carreras, no necesariamente del derecho. Entre ellas, los economistas, que ven a la copropiedad como un condominio, ¿no? En donde se aplica la comunidad al derecho de dominio. De esta forma, dice, constituye la modalidad más importante, y se habla de comunidad de bienes, ¿no? Bienes y derechos. También lo denomina como una situación, ¿no? En la que la propiedad de un bien pertenece a una pluralidad de sujetos. La copropiedad suele manifestarse, ellos señalan, en las empresas o bienes inmuebles, pero también en los muebles, ojo, donde la propiedad puede presentar diversos propietarios o dueños. ¿Cuáles son las características de la copropiedad? Para ello es importante que nuestro código civil, tener en cuenta el concepto que nos da nuestro código civil, ¿no? Nos dice que la copropiedad es o se da cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Nos habla de comunidad, nos habla de pluralidad. Entonces, una de las características de la copropiedad será la pluralidad de sujetos. También es importante señalar que hay una ausencia de parte material. ¿Y de dónde sacamos esto? Del propio concepto, cuando nos habla de cuotas ideales. Exactamente. Esa cuota ideal es la parte abstracta, ¿verdad? Y esa, digamos, eso abstracto, ese derecho que es abstracto, ¿verdad? Hace que no haya parte material cuando hablamos de copropiedad. Y bueno, unidad de objeto, porque estamos hablando de dos o más personas que son propietarias de un mismo bien, ¿ok? O de un conjunto de bienes, pero sobre todos esos bienes tienen los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos de copropiedad, tenemos que tener en cuenta que es compartir la propiedad de un bien. ¿A qué debemos pensar cuando hablamos de copropiedad? En compartir, compartir la propiedad de un bien. no es partirla, es compartir. Todos tienen los mismos derechos sobre el mismo bien. Y sobre, y cuando existen varios propietarios, dos o más personas, ¿no? Los derechos se van a trasladar o se van a definir en cuotas ideales. Se le asigna a cada uno cuotas ideales, que es lo que comúnmente hemos escuchado de derechos y acciones, ¿verdad? Es lo que siempre hemos escuchado de ese término. Cuando hablamos de un predio, de un terreno, de un bien, que es de más de una persona, dos o tres, hablamos de que ellos, cada uno tiene derechos y acciones sobre el bien, ¿verdad? Esos derechos y acciones, que digamos es un término bastante utilizado, ¿no? No es otra cosa que las cuotas ideales sobre los bienes comunes. Cuando hablamos de los tipos de copropiedad, son dos, tenemos dos, la ordinaria y la extraordinaria. ¿Cuál es la ordinaria? Pues cuando se habla de un bien común, sin indivisión, ¿no? Forzosa. Quiere decir que desde ya, desde ya cuando un bien es objeto de copropiedad, ¿sí? Nada quita a que los copropietarios puedan ponerse de acuerdo y poder solicitar la partición. Y la partición es un, digamos, es un procedimiento sigue siendo abstracto. No quiere decir que voy a cortar el bien, voy a partirlo. Porque eso, digamos, esa partición física del bien no se llama partición, se le denomina división. La partición no es otra cosa que, digamos, calcular las cuotas ideales por cada propietario. usualmente, y por un tema matemático también y de fácil entendimiento, las cuotas ideales son traducidas en porcentajes. La norma no lo dice así, sin embargo, en la práctica del derecho vemos que si queremos traducir a cuánto o cómo podemos hablar de cuotas ideales cuando hablamos de cantidad, lo mejor y lo más, digamos, didáctico y comprensible es hablarlo o traducirlo en porcentajes. De esa manera, podríamos decir que somos titulares de un bien respecto del cual tenemos el, por ejemplo, 30% de derechos y acciones, 40%, 60%, dependiendo de cuántos copropietarios estemos hablando. En el caso de la copropiedad extraordinaria es aquella que el bien no puede ser partido, no puede ser dividido, ¿sí? Y se le habla, se llaman estos casos a los bienes proindivisos, aquellos que no pueden ser, aquellos que no pueden ser partidos. Quiere decir que ahí no puedo traducir las cuotas ideales en porcentajes y es que todos tienen derecho a todo. ¿Cómo se forma este tipo de copropiedad extraordinaria o indivisión forzosa por mandato legislativo o por la voluntad de las partes donde pactan que no exista la posibilidad de partición? Lo denominado pacto de indivisión. En esos casos hablamos de una copropiedad extraordinaria. La medianería también es otro caso de copropiedad extraordinaria. El régimen de independización y copropiedad que vamos a hablar la siguiente clase, ojo, la siguiente clase no está, en donde vemos que por determinados tipos de bienes se comparten instalaciones, se comparten suelos, se comparten cimientos, etcétera. Entonces, este régimen es el denominado independización y copropiedad. Y por tanto, por mandato de ley, por la misma ley que regula este régimen, este tipo de bienes no se pueden partir ni en derechos ni acciones tampoco, ¿ok? ni dividir. Esos son los dos tipos de copropiedad. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el concepto que hemos dado? ¿No? Y sobre las características y ahora sobre los tipos de copropiedad? Los casos de la vida real lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, lo que quiero saber es si hasta el momento ha quedado claro, lo he explicado. Exactamente, César. Lo que también en la práctica, porque no es que la norma lo diga así, la norma te habla de cuotas ideales, pero en la práctica del derecho y también como vemos en las resoluciones del poder judicial, hablamos en los contratos, etcétera, el lenguaje que se usa, el término que se usa es derechos y acciones o acciones y derechos, ¿no? Que no es otra cosa que las cuotas ideales. A ti, a ti gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor, para poder pasar al siguiente tema? Bien, creo que ha quedado claro. Continuemos entonces. ¿Cuáles son las fuentes de la copropiedad? Quiere decir, cuándo nace la copropiedad, cómo se crea la copropiedad, ¿no? Bueno, primero, la primera fuente de esta copropiedad es la voluntad, quiere decir la voluntad de los interesados. Por ejemplo, en adquirir un bien en común. Dos, tres, o cuatro, cinco personas se juntan y acuerdan que van a comprar un bien y que puede ser que lo dividan en, digamos, en el mismo contrato, se diga, los porcentajes de las cuotas ideales. Un ejemplo, ¿qué sucede si tres personas deciden comprar un inmueble, ¿verdad? Y que la cuota que tienen que dar para el pago, para el precio de venta, ¿verdad? No necesariamente puede ser dividido en tres, eso sería un ejemplo muy común, ¿no? Algún ejemplo, digamos, un poco específico es que esos porcentajes, por ejemplo, si son tres personas, uno paga el 70%, uno pagará el 15% y el otro el 15%, entonces podría ser que en ese contrato de compra-venta se indique que son, adquieren la propiedad del bien, ¿no? Y que las cuotas ideales son traducidas en estos porcentajes, ¿no? Puede ser también un ejemplo, pero desde ya son copropietarios. Y aquí, nuevamente les digo, no es que exista un mejor derecho que otro, no significa que el que tenga más porcentaje de cuotas ideales tenga mejor derecho de propiedad que los que tienen menos porcentaje, ojo, en la copropiedad eso no existe. Recuerden que los copropietarios tienen los mismos derechos, son propietarios, por más que tengan 1% de cuota ideal o de derechos de acciones, como lo quieran llamar, ¿ok? Otra fuente de la copropiedad es la legal, es una fuente legal, quiere decir la ley, a través de la ley ya se establece qué tipo de situaciones jurídicas convierten a dos o más personas en copropietarios. Ejemplo, las herencias, ejemplo, los legados. Los legados cuando son dejados a más de una persona. Las herencias, sea a través de testamento o sea a través de sucesiones intestadas. también se dice que son copropietarios aquellas personas, aquellos, digamos, cónyuges bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿ok? En donde ahí todos los bienes es de ambos cónyuges. En ese caso, también se puede determinar, algunos, van a encontrar ustedes algunos textos en los cuales no consideran a los cónyuges como copropietarios porque una parte de la doctrina señala de que los cónyuges no podrían ser copropietarios ya que no tendrían ni derecho de preferencia ni derecho de partición del bien solo hasta que se cambie al régimen de bienes propios. Sin embargo, mientras que se encuentre un matrimonio en el régimen de sociedad conyugal, se entiende que ambos ejercen el papel de un solo propietario y no puede verse como copropietarios. Para otro sector de la doctrina que ustedes van a encontrar en los textos que van a poder ver, es que en realidad el matrimonio y la creación del régimen de sociedad conyugal hace a los cónyuges ya copropietarios. Y esto lo podrán ver también en hay una casación que yo les compartí cuando hablábamos acerca de la de la prescripción adquisitiva en el cual en una demanda una conyuge una de los cónyuges demandaba al otro por prescripción adquisitiva porque señalaba que había poseído el bien durante los años de matrimonio y cuando este se va del bien pues el cónyuge que quedó en el inmueble quería la propiedad solo para él entonces demandó por prescripción sin embargo la corte en ese momento la corte suprema a través de esa casación señaló que eso no se puede porque los cónyuges son coposedores y son copropietarios entonces no o sea el tratamiento que les da esta digamos el órgano jurisdiccional no todas las salas pero entiendo que en esta casación era el tratamiento de estos cónyuges como copropietarios nuevamente les repito todavía no hay un consenso no hay digamos un criterio uniforme sobre ello dependerá de ustedes también saber de cuál parte a qué sector de la doctrina se inclina bien otra fuente de copropiedad será la judicial y es que a través de la subasta de bienes por ejemplo a través de embargos que traben dos o más acreedores ¿verdad? el juez cuando determina la subasta de estos bienes puede adjudicarle ese mismo bien a dos o más personas que tengan la condición de deudor en esos casos ya por esta por esta resolución judicial por esta sentencia se crea una copropiedad independientemente a que los deudores tengan o no tengan nada que ver o sea es una fuente de copropiedad una resolución judicial con el cual se subastan los bienes y se adjudican a dos o más personas esas personas se convierten en copropietarios otra forma también de adquirir copropiedad perdón de crear esta copropiedad de originar la copropiedad es a través de la prescripción adquisitiva cuando dos o más coposeedores se convierten en copropietarios puede ser que sea uno solo de los coposeedores que presente la demanda de prescripción sin embargo al momento de digamos de solicitar la declaración de propietarios por prescripción adquisitiva este coposeedor tendría que indicar que la posesión la ejerce en conjunto con otro con otro o otros de no hacerlo así esos dos coposeedores o dos o más coposeedores o el único coposeedor adicional tiene la facultad de apersonarse a ese proceso de prescripción adquisitiva pero también hay una forma de digamos de generar una copropiedad que no lo dice digamos los textos de la doctrina que ustedes pueden ver algunos abogados juristas sin embargo a mí particularmente me llama la atención una forma también de generar copropiedad como es una de las formas de adquirir propiedad la especificación y mezcla y es que se convierten en copropietarios del producto ¿verdad? aquellos propietarios que son digamos propietarios de las sustancias que van a ser parte de ese producto ejemplo un vino ¿qué sucede en aquellos casos en donde el propietario del viñedo ¿verdad? y este el propietario de las botellas o de las maquinarias en donde al poner a funcionar todo este conjunto de instrumentos el resultado es un producto que es un vino ¿verdad? y ahí se genera una copropiedad porque sin los insumos de uno u otro propietario no hubiera sido posible la generación del producto este ejemplo que les di del vino también se puede aplicar para aquellos bienes o para la propiedad intelectual e industrial en la industrial también en la propiedad intelectual también ejemplo señores una película por ejemplo en realidad a menos que el costo la realización y todo esté a cargo de una sola persona hablaremos que la película es de propiedad de uno solo salvo que existe una empresa productora que compre todos los derechos sin embargo en la realización de una propiedad intelectual como es una película intervienen varios digamos varios dueños ¿sí? varios propietarios de estos instrumentos abstractos intelectuales para conformar este producto como sería una película ¿ok? y es una forma también de especificación y mezcla entonces creo que también la normativa debería de prestar atención a estos casos de la vida real y es que la copropiedad también puede generarse a través de la especificación y mezcla ¿ok? hasta aquí alguna pregunta ¿se entendió lo que acabo de explicar? si no es momento de hacer las preguntas bien creo que ha quedado claro muy bien continuamos entonces aquí hay algunos casos típicos ¿no? de las fuentes de copropiedad por ejemplo cuando dos o más personas adquieren en conjunto un mismo bien una compra-venta con dos o más compradores un testamento ¿no? una sucesión intestada hay herederos y o hay legatarios según corresponda ¿no? en el testamento pueden haber herederos y legatarios en la sucesión intestada solo habrá herederos y pueden ser dos o más otra forma de iniciar una copropiedad es a través como les mencioné del régimen de independización y copropiedad que lo veremos la siguiente semana también puede ser el caso que un copropietario ¿no? venda su alicuota o su cuota ideal también es otra denominación alicuota o sus derechos y acciones a un tercero entonces para ese tercero está entrando a esta copropiedad también cuando dos o más coposedores adquieren independientemente de quien presente la demanda ¿no? adquieren la propiedad por prescripción ¿y qué son las cuotas? las cuotas ¿verdad? las cuotas ideales que nos habla el código civil y es que para el código civil las cuotas de los propietarios entiéndase esto alicuotas entiéndase esto derechos y acciones ¿sí? se presumen que son iguales es decir si dos o más personas compran un mismo bien se presume que las tres tienen el mismo la misma cantidad vamos a decir así de derechos y acciones o de cuotas ideales o de alícuotas como ustedes quieran llamarlo proporciones participaciones etcétera se presume pues que son iguales ¿verdad? el concurso de los copropietarios se dice tanto en los beneficios como en las cargas está en proporción a sus cuotas respectivas quiere decir que son propietarios de derechos acciones pero también estos derechos y acciones llevan consigo la carga de obligaciones de cumplir con obligaciones respecto del bien cuando hablamos de las cuotas aquí podríamos denominarle cuota parte ¿verdad? cuota o una parte derechos y acciones parte indivisa alícuota cuota ideal porciones participaciones la denominación que ustedes van a encontrar en los textos varía sobre todo en la legislación comparada no es igual a una parte material los derechos y acciones no se traducen en metros cuadrados no se traducen en metros lineales no se traducen en habitaciones no se traducen en terrenos en pisos no los derechos y acciones son abstractos no es una parte material ¿ok? el derecho de propiedad se ejerce por derechos y acciones por cuotas carentes de materialidad por cada propietario por la totalidad del bien cada propietario es titular de una cuota abstracta no dividido materialmente se materializa a través de porcentajes eso es en la práctica la norma no ha establecido que sea por porcentaje sino por se hace a través o sea en la práctica es lo que se ha adoptado esta materialización y se presume pues la equidad de las cuotas entre todos los copropietarios salvo salvo que alguna de estas fuentes entiéndase el contrato la ley la disposición judicial o dentro de la misma prescripción adquisitiva se indique esa misma sentencia o también dentro de la especificación y mezcla se diga quién aportó más quién dio más quién pagó más etcétera si no se dice nada se presume que todos son copropietarios de manera equitativa por igual vamos a poner aquí un caso esta es la fuente del saque de internet de un trabajo de una universidad en donde hablaban de la copropiedad y pusieron este caso A, B y C compran en común una casa aquí cuando hablamos de cuotas ideales o de porcentajes o de derechos de acciones este ejemplo me encanta por eso lo puse aquí no es que A va a ser propietario de la sala B del dormitorio y C de la cocina sino que cada uno tiene una cuota parte o parte alícuota o derechos y acciones ¿verdad? sobre la totalidad del bien ningún copropietario podría pretender un derecho exclusivo sobre una parte determinada del bien sobre la parte alícuota cada propietario tiene la propiedad pudiendo sin requerirse el consentimiento de los otros copropietarios para vender su alícuota ¿ok? su alícuota venderla entregarla en anticipo de herencia hipotecarla etcétera ¿no? para realizar cualquier acto material o jurídico se requiere el consentimiento de todos ahora vamos a ver eso también por ejemplo para vender un bien común se requiere que se preste el consentimiento a todos los copropietarios uno de ellos solamente pondrá a vender su cuota aparte lo que también se denomina derechos y acciones esto me pareció súper interesante bien las decisiones o sea ya bien todos somos aquí copropietarios y ahora tenemos que tomar las decisiones sobre el bien porque sabemos muy bien que como propietarios tenemos el derecho a usar disfrutar disponer reivindicar el bien ¿verdad? entonces cualquier decisión relacionada con el bien sea para disponer de la titularidad de este bien o para hacer modificaciones de manera física en cuanto a este bien también tenemos que saber de qué manera se toman estas decisiones sobre los bienes comunes ¿verdad? sobre el bien común el código civil nos dice que hay dos formas de tomar de tomar las decisiones sobre el bien común una es por unanimidad es decir todos y otra se permite la mayoría absoluta la unanimidad se va a dar los casos de disposición gravámenes o arrendamientos del bien o arrendamientos cuando hablamos de bienes inmuebles y como datos cuando hablamos de bienes muebles ¿ok? y también aquellas modificaciones que se quieran realizar sobre el bien entonces este tipo de actos son digamos son considerados y son comunicados a terceros por unanimidad quiere decir que todos los copropietarios tienen que dar su autorización para disponer para grabar para arrendar para verificar el bien ponerlo mejor reparar todo todos todos tienen que tomar la decisión ojo son estos actos de manera expresa que están en la norma pero ¿qué otros actos relacionados al bien en realidad no requieren de una unanimidad pero sí de una mayoría absoluta? aquellos actos que están relacionados a la administración ordinaria el pago de luz agua arbitrios etcétera todo lo que conlleve al mantenimiento común del bien ¿verdad? la administración común del bien y para ello los votos se van a computar por el valor de las cuotas por ejemplo si son cuatro copropietarios entiéndase que ese 100% de derechos y acciones se dividen en cuatro cada uno es digamos titular de un 25% de derechos y acciones entonces si se requiere hacer los actos de administración ordinaria ¿verdad? ¿qué es lo que se requiere mayoría absoluta? quiere decir que con un 75% ejemplo ejemplo que acabo de dar hace un momento ¿no? de ser cuatro copropietarios con un 25% que estén de acuerdo ya se pueden realizar estos actos de administración ordinaria los actos de administración ordinaria no son actos de disposición gravamen arrendamiento como dato entiéndase aquí también al usufructo ¿y cuál es la diferencia aquí? como vemos aquellos actos de disposición pero también que tengan que ver con la explotación del bien se deben tomar por unanimidad ¿qué nos dice el código civil respecto al tema de la administración y las responsabilidades que se debe tener sobre el bien ¿no? que tienen los copropietarios o uno de ellos en principio nos dice el código en el artículo 973 que cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración ojo la administración no necesariamente entiéndase el uso ¿ok? la administración y emprender dice aquí los trabajos para la explotación normal del bien ejemplo un local comercial si no está establecida la administración convencional es decir que los copropietarios se pongan de acuerdo quién va a administrar el bien o sea es una forma y si no se ponen de acuerdo entonces tienen que ir ante el juez porque tiene que haber una administración sea convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas en este caso las obligaciones del administrador serán las del administrador judicial sus servicios serán retribuidos por una parte de la utilidad fijada por el juez observando los trámites de incidente ¿cómo se traduce esto? bueno vamos a poner un ejemplo son tres copropietarios de un local comercial ¿ok? en los cuales nunca se pusieron de acuerdo quién de los tres entonces van ante el juez para que el juez pueda determinar una administración judicial en esa resolución el juez va a determinar quién es el administrador judicial pero además va a poner ahí sus funciones entre esas funciones también les señala que como parte de la administración implica la explotación del bien esto va a traducirse en una renta ¿verdad? y antes de repartir la renta pues el el administrador judicial que realiza ciertos servicios de administración ¿verdad? va a tener que retribuirse esta administración de la parte que recibe como renta la parte de la utilidad eso lo va a señalar de manera expresa el juez cuando se solicite que determine la administración judicial de un bien también nos dice que en el artículo 980 las mejoras necesarias y útiles nos dice pertenecen a todos los copropietarios con la obligación de responder proporcionalmente por los gastos esto quiere decir que ¿a quién se le responde proporcionalmente por los gastos? aquel copropietario que realizó las mejoras necesarias y útiles se debe de reembolsar todos los copropietarios están obligados a concurrir en proporción a su parte a los gastos de conservación y a los pagos de los tributos cargas y gravámenes que afecten al bien esta es una obligación que establece la ley respecto a todos los copropietarios en la práctica no siempre ¿ok? todos los copropietarios van con su cuota a pagarlo a la municipalidad por ejemplo en el caso de tributos sino es que se ponen de acuerdo para que sea uno de ellos quien lo realice o puede ser que uno de ellos ya que está obligado a mantener digamos así o a digamos a no afectar el bien lo que hace es por ejemplo ir a pagar esos tributos y luego pasar a factura digamos así a los demás copropietarios porque todos tienen la obligación de incurrir en los gastos de conservación y pagos de tributos hasta aquí alguna pregunta acerca de la administración es que no puede haber ninguna negativa nuevamente decimos todos están obligados si alguien no quiere pagar entonces para eso se va ante la administración judicial y para ello también existen acciones legales para hacerse del cobro de estos gastos y con la finalidad de que ese copropietario lo pueda reembolsar ¿cuáles son las obligaciones? los derechos y obligaciones que tiene todo copropietario respecto al bien común primero que todos los copropietarios son propietarios ¿verdad? entonces tienen derecho al uso cada propietario tiene derecho a servirse del bien común siempre obviamente que este uso no altere el destino del bien ni perjudique el interés de los demás copropietarios el derecho de usar corresponde a cada copropietario ¿cuál es el límite de este derecho de uso? no perjudicar a los demás copropietarios ni tampoco alterar el destino del bien otro derecho es la indemnización por el uso ojo el copropietario que usa el bien parcial o totalmente debe indemnizar a los demás en las proporciones que les corresponda ¿cómo se materializa esto? especialmente cuando hablamos de bienes cuyo uso está ligado a la explotación también al disfrute ¿verdad? entonces puede ser que esta persona haya estado viviendo por ejemplo meses sin pagar gratis digamos así ¿cuál es la excepción a esta indemnización a esta regla? esta regla tiene una excepción y la excepción es el derecho de habitación vitalicia de un cónyuge supércite quiere decir que cuando en una sucesión intestada o en un testamento se determina que el cónyuge supércite o sea quiere decir el cónyuge que no ha muerto ¿verdad? que queda vivo o viva tiene derecho a la vivienda a la morada que también tenía el testador ¿no? esto si se determina así en el testamento este cónyuge supércite es copropietario con los demás herederos y el hecho de vivir en ese lugar la misma norma lo exime a esta obligación de indemnización por uso porque respecto a la habitación vitalicia al derecho a la habitación vitalicia que tiene este cónyuge lo exime de esta obligación de indemnizar por el uso que haga del inmueble objeto de herencia ¿ok? pueden leer ustedes el artículo 731 ahí les explico un poco más acerca del cónyuge supércite el hecho de tener de señalar que este cónyuge pueda usar el bien no quiere decir que se elimine a los demás copropietarios que serían los herederos ojo con eso y es que cuando hablamos de este caso del cónyuge supércite es solamente el hogar conyugal hogar conyugal ¿ok? bien otro derecho que tiene un copropietario o los copropietarios eso es el disfrute ¿verdad? corresponde a cada copropietario este disfrute están obligados a reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien lógico vuelvo al ejemplo del local ¿no? en el cual mientras que el local viene siendo digamos generando rentas ¿no? o puede ser que genere una renta porque se le ha transferido o sea se le ha trasladado a un tercero el uso y disfrute ¿no? y producto de eso se percibe una renta ¿qué es lo que nos dice la norma? bueno que esa renta tiene que ser proporcional a todos los copropietarios ¿verdad? pero también puede ser el caso en que sea uno de los copropietarios que realice directamente la explotación del bien y al realizar directamente la explotación del bien genera esa renta entonces tiene la obligación mientras que los demás copropietarios tienen el derecho de recibir estas rentas estos provechos aquel que lo usa y lo explota tiene la obligación de reembolsar proporcionalmente esos provechos obtenidos del bien a los demás copropietarios otro derecho es la disposición de la cuota ideal y del disfrute quiere decir que todo copropietario tiene derecho a transferir transferir su cuota ideal sus derechos y acciones sea un tercero ¿sí? o también puede transferir el uso y el disfrute del bien en el marco de sus derechos y acciones cada propietario puede disponer de su cuota así como en los respectivos frutos y también podría grabar el bien pero solamente en el porcentaje que le corresponde como propietario ¿sí? y también tendrá derecho a reivindicar y a defender el bien ¿no? más que un derecho tendría que ser una obligación que cualquier copropietario puede reivindicar el bien es decir que si vemos que estos copropietarios alguno de ellos es despojado del bien o el bien se encuentra en peligro en manos de otro etcétera usurpador como querramos llamarle cualquiera de los copropietarios puede promover acciones o la acción reivindicatoria ¿ok? lo mismo sucede en el caso de las acciones posesorias los interdictos los desalojos y otras acciones que determine la ley como lo señala nuestro código civil hasta aquí alguna pregunta antes de tocar la división y partición ¿ha quedado claro que los copropietarios pueden hacer y deben hacer y deben respetar también? ¿ha quedado claro? levanten la mano quien quiera hacer alguna pregunta yo le puedo autorizar el micro si no por favor hagan la pregunta en el chat bien creo que todo ha quedado claro genial sigamos avanzando entonces a ver consulta de Walter a ver Walter te vamos a dar el micro un momento ¿te escuchamos Walter? Walter a ver pon tu micro para que puedas hablar tu audio si buenas buenas noches con todos si hablamos de un edificio el cual está subdividido en departamentos se puede considerar como copropietarios a todos ellos a ver el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es un régimen de propiedad y eso lo vamos a ver en la siguiente clase aquí ahorita estamos hablando de copropiedad donde todos son propietarios de un solo bien gracias Gracias. 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 Uy, perdón, sí, disculpen, disculpen, disculpen. Lo que les decía es que, en el caso de la división y partición, nuestros amigos de la Sociedad Peruana de Bienes Raíces lo han denominado en realidad como si fueran lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Cuando hablamos de la partición y división, son acciones que están dirigidas a extinguir la copropiedad. Y es que, con la división y partición, se pone fin al compartir, se pone fin al conjunto, y ya se valga la redundancia, se parten individuales, derechos individuales. Y en la división es partir este derecho de propiedad a través de la división del inmueble. Sea en metros cuadrados, sea en lotes, dependiendo del tipo de inmueble que estemos hablando, ¿ok? La división es física, es un efecto físico, mientras que la partición está hablando de la, digamos así, de la proporcionalidad de las cuotas ideales, de los derechos y acciones. Cuando escuchamos partición, primero debemos de pensar en eso. La división sí tiene que ver con un efecto físico, es decir, la transformación del inmueble en varios, digamos así, en varios inmuebles, en varios lotes, en varios pisos, etc. La partición hace mención a la, sí, ya se escucha, ya, se hace mención a la, digamos así, a los derechos, a la parte abstracta. La división y partición. La división puede ser convencional o judicial, ¿no? Y para ello, la convencional, recordemos, todos los copropietarios están de acuerdo, tienen que ser todos, no puede, si la negativa falta, la aprobación de uno, o uno se niega, digamos, ya no hablamos de convención, ya no hablamos de unanimidad, sino tendríamos que irnos ante el juez para que el juez decida de qué manera se parte y se divide el bien, objeto de copropiedad. ¿Ok? Cuando hablamos de partición, la doctrina nos habla de que es una permuta de los copropietarios, donde cada uno cede el derecho que tiene sobre el bien, ¿no? A cambio del derecho que le, o sea, aquí hay un intercambio, yo te cedo mis derechos, tú me cedes mis derechos. Algo así nos dice la doctrina cuando nos define a la partición, como esa permuta que hacen los copropietarios, permuta, intercambio de un bien respecto de otro, ¿verdad? En este caso es, permutan o cambian derechos entre los copropietarios. La partición genera la obligación de cada uno, perdón, los copropietarios están obligados a hacer partición, o sea, a dividir sus, digamos, sus derechos y acciones, cuando uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos de indivisión forzosa, de acto jurídico, o de ley que fije plazo para la partición. Puede haber casos en los cuales uno de los copropietarios, digamos así, adquiere una deuda y, vamos a decir de esta manera, adquiere una deuda y va a hipotecar sus derechos y acciones sobre el inmueble. Y digamos que este copropietario no cumplió con su obligación, por tanto, el acreedor lo que quiere hacer es hacerse de la deuda, como se dice, quiere decir cobrar la deuda. Y como aquel deudor no tiene recursos para poder solventar esa deuda, lo que hace el acreedor es ir y ejecutar la garantía. Pero si pretende ejecutar la garantía sobre un porcentaje o, digamos, pretende, digamos, asegurar su crédito frente a un incumplimiento, le obliga a este copropietario a que haga la partición de los derechos y acciones. De esta manera, la hipoteca recae solo sobre esa cuota ideal, sin afectar el derecho de los demás copropietarios. Salvo, salvo, que los copropietarios hayan aceptado grabar en su totalidad el bien. ¿Ok? A través de la partición, también es, podríamos decir que es imprescriptible. La acción de partición, o sea, quiere decir, de decir, hoy día nos sentamos todos los copropietarios y vamos a definir cuál es nuestro porcentaje de cuota ideal, esa acción de partición es imprescriptible. Y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. Esto nos lleva nuevamente a hablar un poco sobre aquella casación que les compartí cuando hablábamos de la prescripción adquisitiva, en el cual entre los cónyuges, por ejemplo, no podría uno demandar al otro por prescripción adquisitiva para que este cónyuge se le declare propietario. Lo mismo sucede en el caso de los copropietarios o los sucesores de estos copropietarios. ¿Ok? Es imprescriptible la acción de partición. ¿Convencional? Pues los copropietarios pueden hacer partición por convenio unánime. Siempre es unanimidad. Recordarán ustedes cuando se trate de actos de disposición y explotación, gravamen, enajenación, siempre es unanimidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, para llevar a cabo una acción de partición para definir las cuotas ideales sobre el bien, tiene que haber unanimidad. ¿Sí? La norma también nos dice que puede ser hecha por sorteo. Esta práctica del sorteo entre los copropietarios, con el pasar de los años, ha devenido en desuso o desfasada, podríamos decir así. Y es que en realidad es un riesgo, ¿verdad? porque cuando hablaban hace años sobre el sorteo para ver quién es propietario de cuántas acciones, derechos sobre el inmueble, se necesitaba todo un protocolo, ¿no? El notario, el juez de paz letrado, etcétera, y siempre sucedía cuestionamientos respecto de un copropietario frente a otro. Entonces, en realidad, la figura del sorteo es algo que nuestra norma lo dice, sin embargo, no es que ya actualmente en la práctica se pueda dar, porque genera ciertas suspicacias también el tema del sorteo, ¿no? Y, bueno, en realidad es una práctica que los mismos copropietarios han dejado de ejercer. Tipos de partición. La partición se puede dar, ya lo hemos hablado, por convenio o de manera extrajudicial, también se le denomina partición convencional o extrajudicial, ¿verdad? De común acuerdo. Para ello, para que este tipo de partición convencional sea válida, ¿qué tiene que pasar? Que los copropietarios tienen que tener capacidad para contratar, ¿sí? Y tiene que haber acuerdo unánime. Cuando hablamos de que todos los copropietarios deben tener capacidad para contratar, yo me imagino que más de uno debe estar pensando en aquellos casos en donde uno de los copropietarios es un menor de edad. En ese caso, ese menor de edad tiene que estar representado por alguno de sus padres para poder, digamos así, participar de este acuerdo, de este consenso. ¿Ok? Bien. Bueno, Marco, me preocupa que digas que no hay audio. ¿Los demás me pueden escuchar? Sí. Ok. Bien. Creo que es tu... Gracias, chicos. Gracias. Creo que es su audio, ¿no? Creo que es su audio, Marco. Bien. Otro tipo de partición es la partición judicial. Aquí, en este tipo de partición, es el juez el que va a declarar el porcentaje de partición. ¿Cuándo se va a dar este caso? El primer caso de una partición judicial se da cuando no hay unanimidad, cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo. O, ese es un caso, en el segundo caso es cuando alguno de los copropietarios adolece de incapacidad. Y, el tercer caso, es cuando algún copropietario está ausente o no tiene representante. Imaginemos que sea un menor de edad en el cual no tiene sus papás, no tiene sus padres, nadie lo representa, sin embargo, es parte, digamos así, de un conjunto de, digamos, de derechos y acciones, ¿no? Y si se tienen que tomar decisiones, definitivamente, si ese menor de edad no está representado por alguno de sus padres o no hay un apoderado legal, en esos casos, indefectiblemente, para poder llevar a la partición, se tiene que acudir al juez. Son tres casos en los cuales, sí o sí, se tiene que dar la partición vía judicial. Por falta de unanimidad, es decir, alguno de ellos no se pone de acuerdo, alguno de los copropietarios es incapaz o sufre, adolece una incapacidad o tercero, cuando hay una ausencia de los copropietarios o no hay representantes, no hay alguien al que el copropietario haya dejado poder. Ejemplo, aquellos casos en los cuales uno de los copropietarios se fue del país, ¿no? Y los demás quieren tomar ciertas decisiones que implican un tema de unanimidad, ¿verdad? Actos de disposición, grabados. Entonces, en esos casos no basta con decir, pero es que se ha ido hace años y ya no sabemos cuándo volverá. Sí, pero recordemos que el derecho a propiedad es un derecho perpetuo, no se extingue por el no uso, ¿verdad? Entonces, frente a esos casos, el juez es quien decide o es quien, digamos así, actúa en defensa de los derechos de ese copropietario ausente o aquel copropietario que además de estar ausente no tiene un representante legal. ¿Ok? Son tres casos muy importantes, recuerden ello. Entonces, no basta con decir, ah, es que no lo ubicamos a ese copropietario, ¿dónde estará? ¿Dónde vivirá? Sí, bueno, qué pena, en ese caso se acude al juez. Bueno, pero yo ya le comuniqué, ya fuimos a su domicilio, le hemos notificado para que, ay, no, no, le hemos dado tantos días y no ha hecho caso. Igual, igual tienen que acudir ante el juez. Y hay un caso de convención, de partición convencional especial, así lo denomina el artículo 987. La última modificación que ha tenido este artículo 987 ha sido en el año 2018 a raíz de una modificación que tuvo la Ley General de Personas con Discapacidad. Y es que este tipo de partición convencional, como lo vamos a ver a continuación, está enfocado para aquellos casos en donde uno de los copropietarios o los copropietarios, ¿no?, son personas con capacidad de ejercicio, capacidad para ejercicio, con falta de capacidad de ejercicio o con incapacidad absoluta. Es importante señalarles que existen bienes que no podrían ser susceptibles de división material. Aquellos que no van a poder partirse, jamás, dividirse, perdón, y por tanto no van a poder ser adjudicados. Sin embargo, en esos casos, cuando hablamos de bienes indivisos, aquellos que en la materialidad de forma física no podrán ser divididos, nada quita a que pueda haber partición. Recordemos que la partición está sujeta a los derechos y acciones. ¿Ok? Cuando hablamos de la partición convencional especial, como les decía, está enfocada a los casos en que los copropietarios o alguno de ellos tiene incapacidad absoluta, ¿no? Es un incapaz absoluto, o tiene capacidad de ejercicio restringida. ¿Ok? Y el artículo 987 nos dice si alguno de los copropietarios es una persona contemplada en alguno de estos dos artículos que pueden ver ustedes aquí, del mismo Código Civil, ¿no? O ha sido declarado ausente, aquel que está ausente, ¿sí? También el Código Civil recordarán ustedes en el primer libro del Derecho de las Personas nos habla de la ausencia, ¿verdad? Entonces, si no se acuerdan es momento para poder repasar. Bien, entonces, o aquel que ha sido declarado ausente dice, ¿no? La partición convencional esto se va a someter a la aprobación del juez. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si un menor de 16 años o entre 16 y 17 pues da su autorización para algún acto de administra... Perdón, algún acto de enajenación, entiéndase esto, venta o también gravamen, ¿verdad? La enajenación, recordemos, es un concepto que implica actos patrimoniales respecto de un bien. Bien, en esos casos imaginemos que el incapaz o, perdón, aquel niño, aquel joven de 17 años que tiene capacidad de ejercicio restringida, podrá, podrá, dice la norma, prestar su autorización, digamos así, ¿no? Para la partición convencional. Sin embargo, cuando alguno de estos copropietarios tiene estas condiciones, nos dice la norma que tendría que ser aprobado por el juez para que pueda realizarse de manera adecuada o pueda validarse esta partición de derechos y acciones sobre el bien. Y aquí el mismo código señala también el procedimiento. En la última parte nos habla de una aprobación sujeta al trámite de un proceso no contencioso con citación del Ministerio Público, el Consejo de Familia, todo un protocolo, ¿verdad? Pero es que en realidad estamos hablando de personas de incapaces absolutos o con capacidad de ejercicio restringida, el hecho que tengan estas condiciones no implica a que los demás copropietarios podrían aprovecharse de esta situación. Y lo que hace la norma es cautelar, cautelar los derechos de propiedad de estas personas, incluso que tengan estas condiciones. Otro derecho que tiene y que cautela la norma, otro derecho de los copropietarios es el denominado derecho de preferencia. ¿Qué nos dice el Código Civil? Que todos los copropietarios tienen derecho de preferencia para evitar una subasta de las que nos habla el código, el artículo 988 y puedan adquirir la propiedad pagando en dinero el precio de la tasación en las partes que correspondan a los demás copartícipes. ¿Qué quiere decir con esto? Que en caso alguno de los copropietarios quisiera, digamos así, uno, vender alguna de sus cuotas ideales, los demás copropietarios tienen el derecho de preferencia para que a ellos se les, digamos así, se les oferte estas cuotas ideales sobre el mismo bien. Otra forma de ver el derecho de preferencia y que ya nos habla del 988 de la subasta es en aquellos casos en los cuales los derechos y acciones sobre un bien se van a subasta, digamos así, para poder cumplir con ello las obligaciones que tenga este copropietario deudor. Es en aquellos casos en los cuales los demás copropietarios antes de que se transfiera a un tercero esos derechos y acciones pueden solicitar o puede, o ellos deberían de ser considerados antes de ofertar esos derechos y acciones a un tercero podrían ser primero para estos mismos copropietarios. Ojo, eso implica a que esos copropietarios tengan que pagar el precio, el valor de estos derechos y acciones. ¿No? Acá hay un ejemplo respecto al derecho de preferencia. A, B y C son copropietarios de un carro. A, desea dividir el bien. Como no llegaron a un acuerdo optaron por llevarlo a una subasta pública, es decir, a venderlo. Ya que no se ponen de acuerdo en quién es, digamos, quién es dueño de qué, digamos, de forma material, lo que hacen es venderlo. En realidad es una manera muy práctica a veces también de ponerle fin a una copropiedad, ¿verdad? Y, digamos así, bajo este ejemplo son tres copropietarios, uno de ellos quisiera dividirlo, dividir su parte, digamos así, y lo que pide es venderlo, ¿verdad? Subasta pública lo llaman, o sea, una venta, ¿verdad? Y un tercero está interesado en comprar por 4.000 soles el bien en la subasta. Pero A, A, que es uno de los copropietarios, se va a llevar el auto por la misma cantidad. ¿Por qué? Porque tiene derecho de preferencia. Y es que A es uno de los copropietarios y es al que primero se puede ofertar ese bien que se pretende subastar, vender, etc. El derecho de preferencia se activa cuando alguno de los copropietarios quiere disponer, ¿ok? Quiere disponer del bien. Y antes de ofertarlo a un tercero, antes de, digamos, darle una oferta a un tercero, el derecho de preferencia permite que sea esa oferta primero trasladada a los mismos copropietarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar al pacto de inhibición y a la medianía. Así es, también se puede accionar en la misma subasta. Buena indicación, César. Gracias. Sí. Permite que los copropietarios dentro de esa misma subasta puedan accionar, es decir, puedan participar de esa subasta y sobre todo indicar que son copropietarios para prevalecer su derecho de preferencia. Gracias por la pregunta y gracias por la precisión. Ay, alguien levantó la mano pero lo bajó, por favor, ¿quién es? O ya, este, la pregunta quedó absuelta. Ah, ok. Bien. A ver, te escuchamos, Daniel. ¿Qué? Quería hacerle una consulta en relación al, más que todo una pregunta en relación por ejemplo a un caso de, se podría decir que es una, una casa, una casa, digamos, que la, que la habitan unos, unas personas que son una familia por decirlo, pero la familia ya está incompleta, ¿no? Son aproximadamente cuatro hermanos, de los cuales dos ya están lejos y los dos son los que habitan. Entonces ellos son, se podría decir, los, los propietarios, por decirlo de una forma, pero hay ahorita una situación de incompatibilidad en aspecto de que como ellos ya tienen tiempo, se han hecho cargo de la casa y todo, pagan todos los derechos, ellos en su momento han pensado en, en ya, en esa propiedad, hacerla, digamos, de ellos, pero ante una situación que no existe, por ejemplo, de por sí un, una declaratoria de herederos, por decirlo de una manera, porque es una, es una herencia eso, ¿cómo, cómo se podría, digamos, considerar para efectos de la, de esto, de que esto se regularice, ¿no? Por decirlo de una manera y evitar más adelante cualquier, este, situación complicada. Yo te pregunto, ¿cuál es la situación irregular que se tiene que regularizar? No termino de entender. Estas personas son herederos. Sí, son herederos, pero la figura es que como no hay nada, digamos, a través de un documento, en este caso, de una declaratoria. O sea, ¿a qué te refieres con que no hay nada? Nunca se ha hecho la, la sucesión intestada, entiendo. No, no se ha hecho la sucesión intestada, entonces, ya viene un poco el conflicto, porque dicen, no, yo me voy a quedar con la mitad, tú te quedas con la otra parte, pero no es tanto así, ¿no? Obvio, y ya después de tu clase de hoy ya has visto que no es así. Lo primero que se tiene que hacer en este caso que mencionas es que se tiene que hacer la sucesión intestada. Y la sucesión intestada, a consecuencia de la sucesión intestada, que la primera vez declarar quiénes son los herederos de una sucesión, incluyase al cónyuge supércite y a los herederos directos, forzosos, que ya la norma te dice cuáles son, ¿verdad? Inmediatamente, si es que el causante ha dejado un bien que está a su nombre, entiendo así, él es el propietario y ahora tiene herederos, ¿verdad? Inmediatamente todos, como hemos podido ver acá, por un tema legal, ¿verdad? Son copropietarios. Independientemente quién pague más, quién pague menos, quién administra, etcétera, ¿no? Ya hemos visto eso. Entonces, este, sí, claro, la sucesión intestada es un trámite que puede hacer cualquiera de los herederos forzosos. Entonces, Daniel, aquí no tiene que ver mucho la voluntad porque lo que estamos diciendo y el típico caso de una copropiedad por fuente legal, como es la herencia. Gracias por tu pregunta. Gracias, profesora. Gracias, profesora. A ver, Milagros. Voy a leer la pregunta de Milagros. Un caso de herencia, son siete herederos pero uno de ellos fallece y quedan seis herederos pero de la difunta quedan hijos. Pregunta, ¿los hijos de la persona muerta tienen derecho a la propiedad que dejaron los patriarcas? Sí, así es. No es una pregunta de derechos reales pero bueno, ya que estamos hablando de herencias, sí, estimada, y esos hijos del difunto tienen que estar representados o también tendrían que realizar la sucesión intestada para poder, digamos, ejercer sus derechos también como herederos de aquella primera herencia que mencionas. bien, ¿alguna pregunta más? Ya para pasar a la parte del pacto de indivisión, que son los dos casos de copropiedad a ti. Bien, sigamos entonces, el pacto de indivisión. La misma norma señala que puede, así como la partición es una, un derecho que tienen los copropietarios para poder, digamos así, proporcionalizar, ¿no? Sus derechos y acciones respecto del bien del cual son propietarios, también nos dice y da la posibilidad de que estos mismos copropietarios puedan acordar, puedan celebrar un pacto de indivisión, a través del cual por un plazo no mayor de cuatro años, se dice la norma, ¿sí? O renovarlo, pueden ellos decir que este bien no se divide, no se, no se modifica, no se divide. El pacto de indivisión que no consigne un plazo se va a presumir que es máximo por cuatro años porque es el plazo que establece el artículo 993. Para que pueda producir efecto contra terceros este pacto de indivisión, el pacto de indivisión deberá inscribirse en el registro. En dónde se inscribe, el pacto de indivisión se inscribe como una carga ¿sí? Median circunstancias, si median circunstancias graves, el juez puede ordenar la partición ante el vencimiento del plazo. En realidad, esta última parte es bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante controversial, porque cuando hablan de circunstancias graves y que el juez pueda ordenar la partición, aquellas circunstancias graves que puedan poner, que se nos podría venir a la mente, en realidad, son aquellos casos en donde se ponga en peligro o en riesgo la integridad del bien. Entonces, se pone en riesgo y peligro que la misma propiedad del bien. Entonces, no es clara la norma ni tampoco la doctrina uniforme sobre a qué quiso decir el legislador con esas circunstancias graves para que el juez pueda ordenar la partición. aún no se dice, no se ha determinado cuáles podrían ser esas circunstancias graves. En realidad, frente a un pacto de indivisión, lo que no podría suceder es que alguno de los copropietarios pueda grabar sus cuotas o alícuotas. Eso sería imposible. Por eso es que se exige que el pacto de indivisión tenga que ser inscrito. ¿Sí? Tenga que ser inscrito. Entonces, en ese caso, si alguno de los copropietarios pretende disponer de aquellos derechos y acciones que tiene sobre un bien, existiendo un pacto de indivisión, esa disposición que hace este copropietario sería nula. ¿No? Entonces, nuevamente les digo, esta última parte del artículo no es aplicable a la realidad. Muchos juristas y abogados especializados en la materia y me incluyo en esos dudosos en que dice, en que no entendemos a qué circunstancias graves se refieren y cuándo es que el juez podría ordenar una partición antes del vencimiento de este plazo. porque el pacto de indivisión es lo que va a bloquear. En realidad lo que va a bloquear es que cualquier copropietario pueda realizar actos singulares respecto de su cuota ideal. Entonces, nuevamente, este artículo está en, digamos, en revisión también. Ahora, si alguno de ustedes la siguiente semana pueda decirme, doctora, hay casos de la vida real que pueden ser aplicados a este último párrafo, pucha, en realidad, se los agradecería y me ayudarían a quitarme una razón más para, digamos, para dormir tranquila, ¿no? Es que, Henry, claro, es que en realidad el pacto de indivisión hace que el derecho a vender, como se dice, la licota de un bien se pueda bloquear por un plazo máximo de cuatro años, ¿no? Entonces, lo que no queda claro es la última parte del artículo 993, donde te dice que si median circunstancias graves, el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo. Puede existir casos en la vida real en donde uno de los copropietarios, digamos así, tiene alguna urgencia económica, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Solo en ese caso, ¿qué puede suceder? Y no necesitas ir al juez, ojo, ¿por qué? Porque el pacto de indivisión se celebra a través del consenso, ¿verdad? Del consenso de los copropietarios. Y, digamos así, si todos han pactado en que por un plazo de máximo cuatro años o un poco más, este bien no se va a partir, no se va a dividir, podrían también tener un consenso para lo contrario, es decir, para dejar sin efecto esa indivisión. Nada quita ello, ¿no? Entonces, lo que no nos queda claro es qué son esas circunstancias graves. En fin, si alguno, por favor, la siguiente semana, claro, es la indivisión, la indivisión por un plazo de, la indivisión, entiéndase, en esta parte del artículo, habla de la, de, digamos, dividir el inmueble de manera física, ¿sí? Pero también está relacionado con el tema de los derechos. No, es que cuando hay un pacto de indivisión, cuando hay un pacto de indivisión, bloquea esa parte, bloquea esa, esa singularidad de derechos. Sí, yo sé que el, el, el artículo te habla de indivisión, no te habla de partición, pero nuestro código civil utiliza el término partición, y en este artículo nos habla de indivisión, pero se refiere a lo mismo, se refiere a partición, y regula de manera general, tanto para la parte física, como para la parte inmaterial, llamémoslo así, ¿ok? Y este artículo, tanto la partición como la división, también entran en esta, en este pacto de indivisión. gracias a ti. Bien, vamos a hablar de otro caso de copropiedad que se da en, digamos, en, en aquellos predios colindantes, en aquellos bienes inmuebles colindantes, en donde comparten, por efecto físico, comparten un bien, un elemento, que es la pared medianera, ¿sí? Este tipo de copropiedad en realidad es un tipo, o tiene como fundamento, como fondo, fuente, perdón, de copropiedad a la fuente legal, es decir, la medianería, por la norma, está considerada como una forma de copropiedad, a través del cual dos o más personas, propiedades, perdón, propietarios de bienes inmuebles, van a poder, van a compartir aquel elemento que sería una construcción, que los va a dividir, pero que a la vez van a poder compartir. Uy, sí, yo he tenido unos casos terribles. Acá les he puesto unas fotitos de una medianería, ¿no? De una medianería, acá en la primera foto pueden ver ustedes de dos inmuebles, pero en la siguiente foto pueden ver ustedes conjuntos así de casitas donde están tienen más de un muro medianero que comparten. Este es uno, dos, tres inmuebles que comparten muros medianeros. En realidad es bastante complicado el hablar de paredes medianeras al día de hoy, pero la norma nos da ciertas salidas también, ¿no? ¿Qué es la medianería? Bueno, desde ya se dice que cuando en una construcción paredes, cercos, zanjas están situados entre dos predios, se presumen que esto que los divide sean paredes, cercos, zanjas, es de propiedad de ambos propietarios, es decir, son copropietarios de este elemento que los divide. Mientras, no se pruebe lo contrario. ¿Y cómo se podría probar lo contrario? Existen casos en los cuales, por ejemplo, el bien inmueble del propietario A, vamos a poner a este propietario A, ¿verdad? Y a este propietario B, ¿ya? Puede suceder que en la partida registral del inmueble A, los linderos, las medidas perimétricas del inmueble lleguen hasta acá, hasta esta pared medianera, físicamente medianera, ¿sí? Físicamente medianera. Puede ser también, como me sucedió en un caso, en que, espérense, déjenme, voy a borrar esto, en donde, en donde, la propiedad del inmueble B, vamos a poner otra vez B, y este A, y ya, llegaba hasta antes de empezar la pared medianera, y el trimene acá, antes de empezar la pared medianera, y entre esta, esta área de aquí, había un hueco, es decir, la pared medianera no estaba inscrita ni acá, ni acá. En ese caso, la medianería era indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma? Todo colindante puede colocar tirantes, vigas, paredes medianeras y servirse de estas sin deteriorarlas, pero no puede abrir en ellas ventanas o clarabullas. También te dice que si la pared que separa los predios se ha levantado en terreno de uno de ellos, en terreno, dependiendo de dónde estén los cimientos, si están en el, los cimientos están en B o están en A, ¿no? Te dice que el vecino puede obtener la medianería pagando la mitad del valor actual de la obra del suelo ocupado. Ojo, no de todo el bien, sino del valor de esta pared medianera con sus cimientos. Puede ser también, como me sucedió en el caso que les comento, que los cimientos abarcaban ambos predios. Los cimientos estaban en el subsuelo y abarcaban ambos predios. Entonces, la medianería era indiscutible. También, te dice la norma, que es posible la construcción de una pared medianera. Cualquier colindante puede levantar la pared medianera siendo su cargo los gastos de la reparación y cualesquiera otros que exigiera la mayor altura. Esto es un problema. En realidad, cuando uno de los propietarios decide levantar la construcción de la pared medianera, se hace cargo de la pared medianera y el otro simplemente se sirve de ella. ¿Cuál es lo mejor que, o sea, digamos, cuál es la solución en este caso? Pues que esta persona levante su propio muro al costado de esta. Obviamente, poniéndose de acuerdo primero con un pago, un valor para que, digamos, esta pared que también era parte de este inmueble o de este inmueble, ¿no? Uno de los dos va a tener que renunciar al derecho sobre esa pared para entregársela al otro y debe construir su pared. Eso es lo que sucede en la realidad porque la medianería en realidad es un dolor de cabeza como dice Henry y nos trae más de un problema. Sí, por supuesto que sí. La medianería es, como les digo, registrada en el asiento relacionado a las cargas. Tiene que estar. Y como les digo, puede ser, se resuelve a menos que uno de ellos renuncie a la medianería, construya su pared, pero en la realidad nunca sucede que renuncian de manera gratuita, sino a través de un precio, de un pago. ¿Alguna pregunta hasta acá? La medianería en realidad es un efecto, ¿no? O sea, es una forma de copropiedad que se origina cuando se construyen dos predios colindantes, dos o más predios colindantes, sea al costado, al frente, la parte trasera, ¿verdad? y comparten muros, paredes, cercos, zanjas, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es que sea imposible que uno renuncie, porque nuevamente, si tú eres propietario de una pared medianera, te haces cargo del costo y del mantenimiento del mismo. ¿Cómo se soluciona? Ante el juez, porque recordemos nuevamente, la medianería es una forma de copropiedad y si no se ponen de acuerdo los copropietarios respecto de este bien común, ¿qué es lo que se hace? Se va ante el juez, ¿verdad? Y ese es el juez el que va a determinar cómo se pone fin a esta medianería. Y ahí es donde el juez va a evaluar dónde están los cimientos de este muro medianero, por ejemplo, ¿no? Los cimientos, ¿a qué parte del terreno pertenecen? ¿A un inmueble, al otro inmueble o lo comparten? Exactamente. Algunos optan por hacer su propia pared cada uno. Exactamente, Angie, sí. Eso fue lo que se le recomendó a mi cliente, ¿no? Sí. Pero es que recordemos algo nuevamente, la medianería es un tipo de copropiedad. Cuando no hay acuerdo, está el juez. Si los predios están bajo la ley de propiedad horizontal, ¿se puede establecer las características de la medianería? Sí, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, Henry, gracias por la pregunta. La propiedad horizontal o el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y el régimen de independización y copropiedad tienen sus propias características cuando hablamos de medianería, cuando hablamos de también de bienes comunes, de servicios comunes, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí les pediría bastante participación en la siguiente clase porque sé que quienes vivimos en edificios tenemos casos de la vida real hartos para contar, ¿verdad? Y este, obviamente no, 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 no tanto cotidiano, pero sí, por favor, les pediría que esos comentarios o anécdotas sean bastante vinculadas, ¿no? Estén vinculadas al curso, ¿sí? Así que este, la siguiente semana vamos a hablar de ese tema. Voy a traer también algunos videos que les voy a mostrar así para hacer un poco más didática y ilustrativa la sesión de la siguiente clase. Esta sesión en realidad de la copropiedad nos ha servido para sentar las bases teóricas de la copropiedad que nos va a servir mucho cuando entendamos, cuando veamos el régimen, los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, independización y copropiedad, que tienen como base estos conceptos de copropiedad, ¿ok? Bien, vamos a pasar entonces a ¿cómo se extingue la copropiedad? Bueno, primero, por la pérdida del derecho de los copropietarios. ¿Cómo se puede dar esta pérdida de los derechos de los copropietarios? Un ejemplo sería cuando un copropietario vende su cuota ideal a un tercero. O, también, la partición, la división, también, es una forma de finalizar la propiedad. Parto mi inmueble, mi bien, mis derechos y acciones, ¿verdad?, sobre el inmueble, es decir, nos ponemos de acuerdo, cada uno es propietario de un porcentaje. Perfecto, y ahora lo vamos a dividir de acuerdo a ese porcentaje. A partir de esa división ya no se habla de copropiedad, se habla de ejercicio singular de los derechos o de propiedades singulares. cuando también se reúnen todas las partes, división y partición se refiere a la independización de los predios. Sí, la independización de los predios es una consecuencia de la división. Reunión de todas las partes, de todas las cuotas, partes en un solo propietario. Puede suceder que los copropietarios, dos o más o tres, decidan vender sus derechos y acciones a uno solo, con lo cual se extingue la copropiedad y se queda una propiedad singular. La destrucción o pérdida del bien también indefectiblemente va a poner fin a esta copropiedad. Y también cuando los copropietarios se ponen de acuerdo y deciden vender el bien en la totalidad a un tercero. En esos casos se acabó la copropiedad. Aquí hay otra de la sociedad peruana de bienes raíces que también nos dice otra forma de cómo verlo, ¿no? Pero es casi lo mismo, enajenación del bien a un tercero, reunión de todas las partes en un solo copropietario, en un solo propietario. Quiere decir que todas renuncian a sus derechos y acciones o le transfieren sus derechos y acciones a un solo copropietario, el cual sería el único propietario. La división y partición del bien común también es una forma de terminar con la copropiedad. Con la pérdida de alguno de los derechos. Bien, hasta aquí hemos llegado a la copropiedad, a la, digamos, a la parte doctrinaria y teórica de la copropiedad, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque la siguiente semana que vamos a tocar solo, en la siguiente clase solo hablaremos de los dos regímenes, de propiedad exclusiva, propiedad común, propiedad horizontal, y también el régimen de la independización y copropiedad. Son dos regímenes que están regulados por la legislación especial. Desde ya, la legislación especial que deben de leer es la ley, voy a dejarles acá el número 27157 y su reglamento. ¿Sí? Aunque sé que van a traerme casos de la vida real sobre los temas de la convivencia en edificios, la vecindad, que es bastante complicada la vida en vecindad, en comunidad, pero, como todo en esta vida, requiere respeto y equilibrio. En fin, pero el día de hoy, lo que era importante señalar era aquellos casos de copropiedad que también se van a dar, además de estos edificios, digamos, o galerías, o bienes en común, también cómo debemos actuar cuando estamos hablando de herencias, ¿verdad? Y los casos en que sabemos, pero el hermano se fue de viaje y no ha vuelto hace años, entonces hemos decidido vender. Ya vemos que la norma nos exige que frente a la ausencia o no representación de alguno de los copropietarios, tenemos que ir ante el juez. No es un proceso contencioso, es un proceso no contencioso donde se solicita la división y participación o la administración judicial o la autorización para poder disponer del bien, del bien común. entiendo que hasta aquí ya quedó todo claro, vamos a pasar ahora a hablar acerca del séptimo pleno casatorio, antes de ello nuevamente consulto, ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna que Bueno, mientras un propietario esté vivo, ejerce todos sus derechos, cuando este propietario fallece, se entiende que por efecto legal, este tiene, si tiene herederos, esos herederos pasan a ser propietarios de los bienes que dejó el causante. A ver, a ver, César, te podemos, te puedo dar por favor el audio para que nos puedas explicar porque no entiendo muy bien el cuarto, pérdida de derechos de propiedad de los copropietarios. Sí, perfecto César, pero, ajá, sí, gracias, eso te quería pedir. Ahora sí, te escuchamos. A ver César, ¿cómo es el caso? A ver, cuéntanos. Doctora, buenas noches. Sí, mi consulta o mi duda va en el sentido de que si dice pérdida de derechos de propietarios, perdón, de propiedad de los copropietarios, entiendo, es cuando todos pierden a la vez este derecho de copropiedad y yo lo subsumo al caso de una prescripción adquisitiva a favor de un tercero distinto a estos. ¿Es correcto o estoy errando? Es correcto César, gracias, sí, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo el que has dado. También podría ser por aquellos casos en donde el bien es embargado, ¿no? Y todos los copropietarios ya perdieron el mismo. También podría ser, pero el ejemplo que has dado me encanta. Muchas gracias César. ¿Alguna pregunta más? Por favor, antes de pasar al séptimo pleno casatorio, quisiera saber que todo haya quedado claro, si no, por favor, nuevamente recordarles, ustedes ven otra vez este video y si no, por favor, escríbanme. si tienen algún caso, alguna duda, algo que quisieran consultar, si no, también en esa sesión adicional que vamos a tener el día lunes, también ustedes ahí pueden hacer sus consultas, no lo olviden. ¿Ya? Ok, entonces vamos a pasar a la última parte de esta sesión que está relacionada al séptimo pleno casatorio. Este séptimo pleno casatorio, ya les digo, por favor, necesito que lo puedan analizar, leer, estudiar, porque va a ser parte del instrumento que usaremos para la siguiente evaluación, para el siguiente trabajo grupal. A ver, gente, la muerte trae consigo la transmisión del patrimonio de sus asesores, a su vez, es un hecho jurídico inevitable y con ella, así es, sí, así es, así es, así es. Gracias por la precisión. Bien, ¿en qué consiste este séptimo pleno casatorio? Recordarán ustedes que cuando vimos el cuarto pleno casatorio, el que origina o lo que origina este cuarto pleno casatorio fue un proceso judicial de desalojo. En este caso, el proceso judicial que origina este séptimo pleno casatorio es el de una tercería de propiedad. Ojo, el séptimo pleno casatorio se los he compartido en anuncios al curso, en el mensaje del día martes en la mañana, por favor, revísenlo. ¿Sí? Ahí se los he dejado, también se los dejé, también les dejé en anuncios del curso, en el mensaje de cierre de la semana ocho, también está el link ahí. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar un poquito. ¿En qué consistió? Vamos a resumir así bien rapidito el caso, ¿no? Esta tercería de propiedad. Resulta que, ojo, estoy cambiando los nombres, no es que, por favor, cuando lean el caso no van, ¿dónde está Julia? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Renzo? No, estoy poniendo aquí el caso, estoy graficando en qué consiste este proceso de tercería, ¿no? Bien, Julio contrae una deuda, ¿ok? Julia contrae una deuda, el acreedor es Renzo, ¿sí? Quiere decir que Renzo le prestó plata a Julia, ¿ok? Ya, adquieren ambos una deuda. Vamos a poner que esto sea en el año 2000, ¿ya? 2010, vamos a poner, ¿está bien? Ya, 2010. Pero luego Julia decide vender su casa a Juan y celebra un contrato privado. Vamos a hacer que esto lo ha hecho en el año 2015, ¿ok? 2015. Luego, pasaron algunos años, ¿ya? Y Julia resulta que nunca le pagó a Renzo. Entonces, Renzo dice, ah, no me has pagado, entonces ahora te voy a trabar un embargo. A todos los bienes de Julia. Y resulta que Julia sigue apareciendo como titular registral de la casa que le vendió a Renzo. Cuando Renzo le hace este cobro, vamos a decir acá que sea en el 2018, ¿ya? En el 2018 le traba este embargo y en esta casa que le vende a Juan, en la cual Julia sigue apareciendo como titular registral. Digamos que Renzo interpone su embargo, ¿no? El juez le da la razón y el bien, o sea, esta casa se va a remate. Y Juan se entera cuando notifican en el inmueble que él mismo se va a remate. Se desespera, obviamente, acude a uno de ustedes, ¿qué hago? Y ustedes le dicen, tranquilo Juan, respira, no te angusties. Estamos en el 2021, en el 2021 y tú todavía puedes interponer tu tercería de propiedad. ¿Sí? No hay problema. ¿Contra quién? Contra Renzo porque él es el que quiere embargar, él es el que quiere rematar tu casa. Bien, ustedes dirán, pucha, ya pues ganó Juan, ¿no doctora? ¿Por qué se necesitaba un séptimo pleno casatorio? Era necesario porque para muchos jueces el hecho que se haya realizado por un contrato privado y el embargo haya sido inscrito, es ahí donde muchos jueces decían, bueno pues, prenda la inscripción, gana la inscripción. Y algunos jueces decían, ojo, pero acá hay un contrato de compra-venta, acá hay un propietario nuevo, ajeno a la relación obligacional entre Julia y Renzo, o sea, entre el deudor y el acreedor. Entonces, ¿por qué el propietario tendría que ser perjudicado y daba infundado? En otros casos, infundado. Entonces, frente a esa incertidumbre es donde es necesaria la intervención del Poder Judicial y se lleva a cabo el séptimo pleno casatorio. ¿Qué es lo que, digamos, la pregunta de fondo de este séptimo pleno casatorio? Si es que debe prevalecer la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito. Y entre, digamos así, los considerandos y el análisis que tiene este séptimo pleno casatorio, yo he tratado de rescatar estos seis y tres reglas principales, pero sí los pido, por favor, necesito que lean este séptimo pleno casatorio por dos razones. Uno, porque deben conocer cómo se llevó a cabo este caso, cómo, cómo, qué elementos tomó en cuenta el órgano jurisdiccional en este pleno casatorio para llevar a cabo, para, para absolver esa duda, ¿no? El cual, hasta el día de hoy la doctrina no se pone de acuerdo. La propiedad no inscrita frente al embargo inscrito. La negligencia frente ante la diligencia, como lo denominan algunos especialistas, pero también en este séptimo pleno casatorio es importante que lo revisen y lo lean y lo analicen, porque nos va a, digamos, a desarrollar el sistema de transficiencia de propiedad inmueble en el Perú. Y sobre todo va a hondar en la naturaleza del artículo 949 del Código Civil, que en realidad es objeto, desde ya les vengo a mencionar esto, de la próxima actividad calificada, ¿ok? Entonces, ojo con eso. ¿Qué nos decía los magistrados de la Corte Suprema en este séptimo pleno casatorio? Lo primero que establecieron es que el sistema peruano de transferencia de bienes inmuebles no necesita el registro para que una persona adquiera propiedad. Y hacen mención a lo señalado en el artículo 949 donde nos dice, del Código Civil, donde nos dice que la sola obligación de enajenar el bien ya nos hace propietarios. La sola obligación de decir, yo te transfiero mi propiedad y en el caso de una compra-venta frente a una contraprestación, entonces ya, ya digamos que ya te he transferido la propiedad, tú has cumplido con tu obligación de pagarme y ya, eres el nuevo propietario. Para nuestro Código Civil basta el consenso para generar esta propiedad. Y, sin embargo, cuando existen figuras como un embargo escrito es ahí donde entra la duda. Pero una de las bases que asienta este pleno casatorio es que nuestro sistema peruano de transferencia no necesita el registro para poder ser obtenida esta propiedad. ¿Qué es lo que nos dice también? Nos habla de la oponibilidad a terceros. Que la transferencia de propiedad es por el solo consenso no conocida de terceros y la oponibilidad será según lo disponga la ley. Quiere decir que el hecho que exista la sola obligación para, o el consenso para poder transferir la propiedad no significa que esta no pueda ser oponible a terceros. Lo será de acuerdo a lo que señale la ley. Entiéndase esto en aquellos casos en donde, en qué casos esta transferencia de propiedad se pone en riesgo frente a terceros. Y es la norma lo que nos dice el séptimo pleno casatorio, dependiendo del tipo de acto que estamos hablando, es la norma la que va a decirle a las partes cómo debe actuar. Es un poquito abierta esa parte y para mi gusto este tema de la oponibilidad lo ha dejado un poco en el aire. Sin embargo era importante tenerlo en cuenta al momento de analizarlo. ¿Qué es lo que también nos dice? Que cuando, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, en la transmisión de inmuebles no se exige la entrega. La entrega o la tradición es exigida cuando hablamos de los bienes muebles, pero cuando hablamos de los bienes inmuebles no es exigible la entrega de la posesión del bien ni su inscripción. Basta el consenso. Es lo que nos dice el artículo 949. ¿Qué es lo que también nos dice los magistrados? Bueno, que la propiedad no se constituye con la inscripción. La inscripción no es obligatoria ni constitutiva del derecho de propiedad, pero el Código Civil se contradice porque preferiría frente a lo que cuestiona los mismos magistrados, ¿no? Preferiría como que el embargo inscrito. Sin embargo, este séptimo pleno casatorio viene a poner fin a esa duda, ¿no? Al decirnos que la propiedad no es constitutivo, el registro no es constitutivo de propiedad, ya nos está diciendo cuándo alguien es propietario, aplicando el 949. Sigamos analizando este séptimo pleno casatorio. No digamos que se perfecciona con el contrato, el 949 se dice que se perfecciona con el consenso, ¿ok? Acto jurídico, hecho jurídico, negocio jurídico, ¿ok? Bien. Propiedad no inscrita no es clandestina ni oculta, es otra de las cosas que nos dice este séptimo pleno casatorio. Frente a controversia se favorece la protección del derecho de propiedad frente al embargo. Y con esta mención pone fin a esta duda. ¿Debe prevalecer la propiedad no inscrita frente al embargo? Pues sí, debe prevalecer, porque el derecho de propiedad no se constituye con la inscripción. Por tanto, frente a controversias entre dos derechos, uno real y otro obligacional, prevalece el derecho de propiedad. Nos dice también que la falta de inscripción de propiedad no debe ser vista como una diligencia. Nuevamente les digo, es muy interesante esta parte del séptimo pleno casatorio, en el cual da las razones por las cuales el órgano jurisdiccional, estos magistrados de la Corte Suprema, dan su opinión o su posición, ¿ok? respecto a por qué no podría establecerse al registro como un acto obligatorio para la constitución de la propiedad. Y es que nos habla en este séptimo pleno casatorio del problema estructural que tiene el Estado, con el cual las inscripciones son onerosas y complejas. El acceso al registro al día de hoy, nos decía, bueno, en este año era el 2015, cuando se da este pleno casatorio, el acceso al registro es oneroso y complejo. Por tanto, frente a esta situación, nuestra legislación no reconoce al registro como constitutivo del derecho de propiedad. Y nos deja tres reglas principales. Uno, que, si bien es cierto, se habla de un derecho de propiedad frente a un embargo inscrito, ¿cuál ha sido el criterio que ha establecido este pleno casatorio para prevalecer este derecho de propiedad frente a este embargo inscrito? Que el documento tenga fecha cierta. Ojo con eso. Fecha cierta. No cualquier, digamos así, no cualquier documento privado donde conste este consenso para transferir propiedad. Ese documento donde conste ese consenso tiene que tener fecha cierta. Que acredite la propiedad del tercerista. Ojo que los magistrados en este séptimo pleno casatorio lo que señalan es, ok, ok, no te voy a exigir que tu derecho de propiedad esté inscrito, pero sí te voy a exigir que conste en documento inscrito. Y todo tiene su porqué. Y es que efectivamente, pues el derecho de propiedad del tercerista, quiere el tercerista es aquel que interpone la tercería de propiedad, que en nuestro ejemplo sería Juan, ¿sí? El tercerista, ¿no? el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante siempre que exista un documento de fecha cierta, ojo, más antiguo el embargo. En nuestro ejemplo, habíamos puesto que el contrato de compra-venta era anterior al embargo. Ojo, no a la deuda, sino al embargo. La norma es bien clara respecto a ello. En el artículo 245, por favor, miren cuáles son, a qué se le llama documento de fecha cierta. En fin. Bien. ¿Cuál es la segunda regla? O sea, la primera nos ha dicho ya, va acá, mira, va a prevalecer la propiedad frente al embargo inscrito siempre y cuando se pueda acreditar este derecho de propiedad con documento de fecha cierta. Y que esa fecha cierta sea anterior a la fecha del embargo. ¿Ok? Primera regla que nos dice el séptimo pleno casatorio. La segunda regla, los jueces frente a un documento de fecha cierta, ¿sí? Deben acreditar, y esto va un mandato para los jueces de primera instancia, ¿no? Los jueces deben acreditar la autenticidad y legalidad de ese documento de fecha cierta. Quiere decir que ya los obliga a los jueces de primera instancia, aquellos que van a ver en primera instancia estas demandas de tercería, ¿sí? Van a tener que evaluar, verificar, perdón, velar que la legalidad de esta certificación, de este documento de fecha cierta, sea auténtico y que no esté falsificado. ¿Ok? Y tercero, resulta que dentro de esta verificación que tiene que hacer este juez de primera instancia, ¿no? Pues resulta que el documento de fecha cierta que puede ser emitido por un notario público o por un funcionario público, de acuerdo a lo que dice el artículo 245 del Código Procesal Civil, que ustedes lo van a revisar, ¿no? El juez verifica que ese documento de fecha cierta, por ejemplo, estaba falsificado. En ese caso, lo que hace es rechazar la demanda, es lo que te dice la tercera regla. Se debe rechazar la demanda si el notario no reconoce la autenticidad del documento de fecha cierta. Y es que, ¿cuáles son los motivos que también lo explica este séptimo pleno casatorio por los que se asienta de manera tan tajante estas reglas? Porque también sucede que si el documento de fecha cierta no es válido, no es veraz, no es auténtico, estaríamos hablando de casos de fraude, y es lo que se quiere evitar. Es por ello que el juez de primera instancia debe, digamos así, confrontar la veracidad de ese documento de fecha cierta que presenta aquel que inicia un proceso de tercería de propiedad. Nuevamente, este pleno casatorio es muy importante porque desarrolla los conceptos relacionados a la transferencia de propiedad inmueble o de bienes inmuebles en nuestro sistema jurídico, el cual, nuevamente les digo, tiene que ser revisado por ustedes, los estudiantes. Ahora, nuevamente, ustedes van a encontrar material en la web, en las bibliotecas virtuales también, donde no van a encontrar posiciones que estén a favor ni tampoco en contra de este séptimo pleno casatorio. van a encontrarte todo. Por tanto, yo, mi sugerencia para hacer ustedes es que puedan ustedes tomar conocimiento de empaparse de ambas posiciones para que de esta manera ustedes puedan formar su propia opinión. Recordarán que cuando hemos revisado el cuarto pleno casatorio, les compartí algunas lecturas en donde algunos estaban a favor y otros en contra. también les compartí algunos videos donde algunos especialistas estaban de acuerdo con lo señalado por los magistrados y hay otros en los cuales no están de acuerdo. En el mensaje de cierre de esta semana les voy a compartir dos videos donde dos profesores muy reconocidos pues en una conferencia exponen sus puntos respecto a sus opiniones sobre este séptimo pleno casatorio. Particularmente considero que y por eso me he permitido resaltar estas tres reglas principales cierran muchas brechas de incertidumbre respecto a cómo actuar respecto a un tema de tercería de propiedad. ¿Verdad? Pero sobre todo cómo actuar en aquellos casos en donde soy un propietario que si bien es cierto no acudí a un registro para escribir mi propiedad ¿cómo puedo hacer para poder garantizar mi derecho a propiedad o ponerlo frente a terceros cuando existan casos como este? Y es que el documento de fecha cierta indirectamente estos jueces nos estarían dando la formalidad ¿verdad? La mínima formalidad que se debería de requerir para una transferencia de propiedad de un bien inmueble. Es un pleno casatorio bastante controversial como van a ver ustedes pero para algunos en realidad les ha facilitado llamemos así la practibilidad de las decisiones judiciales cuando se trata de tercerías de propiedad frente a embargos inscritos. Bien hasta aquí alguna pregunta por favor si alguno tiene alguna pregunta levante la mano yo le doy el audio para que pueda formular su pregunta si no lo escribe en el chat bien sin más preguntas y siendo ya las 10 de la noche agradeciéndoles la paciencia también y ha sido muy interesante también pues escucharlos en sus intervenciones y leer sus preguntas y sus comentarios muy buenos los comentarios de hoy solamente una precisión estimados y estimadas estudiantes no necesariamente cuando hablamos de transferencia de propiedad va a haber un contrato recuerden que también o sea un contrato no necesariamente compra-venta podemos hablar de donación podemos hablar permuta podemos hablar de varias figuras jurídicas mi sugerencia es que no lo encartonemos en una sola figura cuando demos ejemplo sino hagámoslo de manera abierta para así poder también al momento de que se nos presenten casos fuera de una compra-venta saber cómo poder aplicar los conceptos básicos para poder resolver nuestros casos ok bueno la siguiente semana hablaremos del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y del régimen de independización y copropiedad revisen por favor la ley 27.157 su reglamento y mencionaremos también un pequeño caso acerca de la multipropiedad que es un efecto bastante acotado para algunos tipos de propiedad entiéndase eso tiempos de vacacionales algunos predios inmuebles que son usados por temporadas etcétera ¿no? pero en realidad mi interés es enferme en estos dos tipos de regímenes ¿no? que es muy importante y que en realidad son parte del día a día y uno de ellos ha sido modificado esta ley la 27.157 ha sido modificada respecto al tema de la pandemia ¿no? de lo que surgió acerca del COVID-19 perdón del COVID-19 ya lo hablaremos la siguiente semana y voy a detener ahora sí la grabación agradeciéndoles a todos incluso a los que van a ver este video ¿no?